Muy buenos días, les enviamos un saludito a nuestros amigos de www.pvcelnuestro.co a todas las personas que nos han estado escribiendo estos días por redes sociales que nos envían esos saludos tan bonitos, esos saludos de felicitaciones esos saludos de agradecimiento por el trabajo que estamos haciendo aquí les enviamos muchas, muchas bendiciones y muchísimas gracias a todas las personas que han confiado en nuestro trabajo este video les vamos a explicar la capacidad que tienen los contenedores de 40 High Cube depende del calibre que ustedes escojan ¿cierto? entonces bueno, tengo aquí en mi mano este de 7 milímetros en un formato de 25 centímetros nos cogen aproximadamente unos 7 mil 800 metros de metros cuadrados de pvc y en perfilería estamos hablando de unos 15 mil metros aproximadamente metros lineales de perfilería este de 7 milímetros ahora este que tengo aquí en mi mano es de 8 estamos hablando de 7 mil 332 metros cuadrados de pvc de celorazo en pvc y en cuanto a perfilería unos 13 mil metros lineales de perfilería entre cornizas, uniones, ángulos de fijación los perfiles que ustedes escojan y para un contenedor como este un formato de 30 centímetros de ancho de 9 milímetros de espesor estamos hablando de unos 6 mil 900 metros cuadrados y unos 9 mil metros lineales de perfilería listo, hasta luego